¿Qué es la tensión política? Que merezca desarrollarse, que tenga algo de tranquilidad y es que la cantidad de violencia que se ha visto hoy en Sucre desde luego supera el hecho de la demanda y de la protesta que es absolutamente legítima y que se debe respetar y que se debe cuidar. Pero cuando esto pasa al tono en el que hemos visto hoy en Sucre desde luego nos vuelven los fantasmas de esa conflictividad que trasladada a las calles se vuelve una conflictividad social de ciudadanos y de ciudadanas que verdaderamente solamente puede crecer. Si es que no se atienden esas demandas, si es que no se hace algo para resolver el problema que se está generando ahora en las calles de Sucre, que ya se ha anunciado que se va a trasladar a un bloqueo de caminos, que se ha anunciado por los grupos movilizados del movimiento al socialismo, que en este punto ya no sabemos si están en alianza o no con las plataformas ciudadanas. El comité cívico, entiendo, de Sucre se ha desmarcado del búnker, por ejemplo, porque se han dado cuenta que el búnker es un proyecto político que está intentando hacerse del gobierno también. Y así en este ejercicio ya no sabemos si comunidad ciudadana creemos y una fracción del MAS ahora se van a unir para hacer protestas en Sucre, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Lo del bloqueo de carreteras está anunciado por la fracción radical del MAS. Y así estamos nuevamente, nuevamente en ese punto en el que estamos tratando de entender una vez más por qué nos cuesta tanto llegar a acuerdos. Y una vez más la mirada será hacia esa irresponsable asamblea legislativa, ese grupo de parlamentarios y parlamentarias que cobran al día, pero que trabajan muy poco. Y claro, les conviene la conflictividad, les acomoda muy bien la aspereza de un trabajo que deberían haber podido hacer de manera muchísimo más acorde a la responsabilidad que nosotros les hemos otorgado con nuestro voto. Sí, en la asamblea legislativa hay autoridades elegidas por el voto popular y nos deberían algo más de respeto y un poquito más de consideración. Ojalá se lleguen a acuerdos ahí, al interior de la asamblea legislativa, que no ha demostrado para nada prudencia ni para nada un pulso democrático. Ni creemos, ni comunidad ciudadana, ni el movimiento del socialismo. Ni creemos, ni creemos. ¡Gracias!